Con mucha claridad, el parque vehicular es una de las causas más preocupantes y además, insisto, está muy acoplado al problema de congestionamiento. Con los automóviles, en un momento dado, sí estaba funcionando la verificación, pero por razones del funcionamiento de la sociedad, la corrupción realmente fue lo que echó a perder todo esto. Entonces, la situación actual es una corrupción totalmente inaceptable. La mayoría de los automóviles simplemente obtienen el permiso de circular, independientemente de si están o no contaminando. Y claro, pues con eso la calidad de aire se viene abajo. Así que eso es una de las cosas urgentes que hay que corregir. Pero otras cosas, puede haber mediciones por fuera, como los alcoholímetros. La gente acepta los alcoholímetros. Eso sí funciona y la corrupción ahí sí se ha podido controlar. Entonces, si podemos medir por fuera camiones, automóviles que sean altamente contaminantes y que esos no puedan circular, y además, pues, si acaban de pasar por un verificio centro, pues hay que, de alguna manera, hay que, pues, encargarse de que paguen lo que están haciendo mal. Entonces, si se arregla todo eso, yo creo que la gente estaría más contenta. En Londres, pues, cuesta la carga de congestionamiento, un costo, cuesta, porque si ya está muy congestionada la ciudad, pues, entonces hay que pagar para poder entrar. En otras ciudades, en Tokio o en Singapur o algo así, pues, el impuesto vale más o menos lo mismo que el coche. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es subsidiar el uso del automóvil. Esto, aunque le moleste a la gente, es evidente que a todos nos conviene. La medida que hay que implementar es el costo del estacionamiento, como en Nueva York. Pues, en Nueva York, muy poca gente, mucha gente trabaja en Nueva York, pero que vive en fuera, pero muy pocos llevan su coche. Pues, si van a pagar 50 o 100 dólares por estacionarse, pues, pues no les conviene. Entonces, estos son ejemplos de cosas que están funcionando en otras ciudades. Muchas ciudades europeas sí tienen un transporte de primera. A largo plazo esto no se resuelve con el, con más hoy no circula, se resuelve con este tipo de restricciones a las que me estoy refiriendo. Tiene que ser más costoso el uso del automóvil, no todos los días, no los fines de semana quizá, pero sí durante las actividades normales de días de trabajo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.